Escuchen, personas con diabetes, aquí les va una recomendación, coman estos carbohidratos, me escucharon bien, dije comer carbohidratos. Hola a todos, soy el Dr. Ahmed Ergin, soy endocrinólogo y educador certificado de diabetes. Si ustedes piensan que no comer ningún carbohidrato, incluidos los saludables, cura la diabetes, bueno, este video no es para ustedes. Se ha desarrollado tal odio por los carbohidratos y si son diabéticos, probablemente les dijeron que eliminen los carbohidratos, pero la verdad es que elegir los carbohidratos buenos puede ayudarles a controlar su diabetes y brindarles la energía que necesitan para todo su día, sin picos de azúcar en sangre. Si padecen diabetes, sí, es necesario que controlen sus carbohidratos. El tipo incorrecto de carbohidratos puede causar picos de azúcar en sangre y con el tiempo provocará complicaciones relacionadas con la diabetes. Pero esperen, no tienen que dejar los carbohidratos por completo, solo tienen que asegurarse de elegir los correctos. Hablemos de mis recomendaciones, de buenas opciones de carbohidratos. Estén atentos a mi última recomendación, creo que no es lo que estarán esperando. Número 1. Lentejas. Como me habrán escuchado decir en videos anteriores, me encantan, amo las lentejas, porque proporcionan proteínas, carbohidratos y fibra y hierro, todo en uno. Las lentejas tienen alrededor de 20 gramos de carbohidratos en media taza y las lentejas son muy versátiles y se pueden usar en muchas recetas. Sin mencionar que también son buenas para su corazón. Las lentejas también van muy bien en ensaladas, con un poco de pepino, eneldo, tomate y queso feta. Increíble. Agreguen jugo de limón y aceite de oliva, recuérdenlo, y tendrán una comida sabrosa. Número 2. Batatas. Bueno, las batatas son dulces, ¿verdad? Todos aman las batatas. No son solo deliciosas, sino que también están llenas de fibra y vitamina A. Pero las papas no son tan amigables para el azúcar en sangre. Pero las batatas causan picos de azúcar en sangre menos significativos. Mi consejo es dejar la piel para obtener más fibra y nutrientes y mantener el tamaño de la porción bajo control. No muchos se dan cuenta de que la piel de las frutas y verduras contiene una fuente importante de nutrientes. También una batata mediana con piel contiene alrededor de 26 gramos de carbohidratos. Recuerden eso. El número 3 es la avena. La avena es rica en fibra, la cual se digiere y absorbe lentamente, lo que sin duda provoca menos picos de azúcar. Ayuda a controlar y reducir el colesterol y es excelente para la salud del corazón. Como diabéticos deben centrarse en la salud del corazón, ya que la principal causa de muerte de las personas con diabetes es, lamentablemente, la cardiopatía. Pero tengan cuidado con lo que agregan a esta avena, porque aumentar o añadir más carbohidratos y frutas y cosas así definitivamente puede aumentar su azúcar. Y es contraproducente. Pueden encontrar cientos de recetas de avena bajas en azúcar en internet y pueden pasar horas y horas en Pinterest y encontrar recetas increíbles. Si no les gusta la avena, les terminará gustando. Son alrededor de 21 gramos de carbohidratos en 3 cuartos de taza. El número 4 es la quinoa. Me encanta la quinoa. Es alta en fibra y proteína y otros nutrientes. Tiene un impacto relativamente bajo en el nivel de azúcar. Es extremadamente versátil y puede ser un reemplazo para su arroz y pasta. Prueben, verán la diferencia. Número 5, la calabaza. A medida que entramos en la temporada de otoño, verán calabazas literalmente en todas partes. Pero no estoy hablando de los látees de especias de calabaza llenos de azúcar que obtienen en Starbucks, ¿de acuerdo? Me refiero a la calabaza real. No es solo una decoración para tallar en Halloween o una bebida del menú de Starbucks. La calabaza es realmente increíble. Si bien es una verdura rica en almidón, aceptamos eso, tiene menos carbohidratos que todas las demás verduras ricas en almidón. Además de que está repleta de vitamina A que es excelente para tus ojos y antioxidantes. Media taza de puré de calabaza contiene solo 10 gramos de carbohidratos, más fibra que puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre. En lugar de pensar que la calabaza es algo dulce, intenten usar la calabaza como guarnición salteándola con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta y con un poco de salvia fresca. O simplemente agréguenla encima de un batido. El número 6 de mi lista es el yogur. Bueno, como saben, soy turco y le ponemos yogur a casi todo. El yogur es una superestrella de los productos lácteos para nosotros. El yogur proporciona no solo proteínas y calcio, sino también vitamina D, algo que muchas personas, sobre todo después de cierta edad, necesitan. Más aún con diabetes. Investigaciones sugieren que comer yogur puede ayudar a prevenir la diabetes y a regular el azúcar en sangre. Un estudio masivo mostró que comer yogur más de 4 veces a la semana se relaciona con un riesgo 24% menor de desarrollar diabetes tipo 2. Si van a comer yogur, elijan yogur natural, elaborado sin azúcar agregada. Por lo general, pueden endulzarlo con un poco de esplenda o con vallas bajas en carbohidratos, como moras, arándanos, etc. Una taza de yogur natural bajo en grasa tiene alrededor de 17 gramos. Les daré una receta rápida. Pueden untar un poco de yogur en un papel de pergamino, cortar algunas vallas e incluso pueden agregar algunas hojuelas de chocolate negro y congelar. Una vez congelado, córtelo en pedazos y disfruten. Número 7. Panqueques y waffles. Es una broma. No cualquier panqueque. A mi familia le encanta la mezcla para panqueques y waffles de Kodiak. Este video no está patrocinado, pero quise agregarlo a esta lista solo por diversión, porque a mi hijo de 18 meses le encantan estos waffles. Ahora, Kodiak hace una mezcla baja en carbohidratos. Lo que me encanta es que los ingredientes son súper sencillos y la porción tiene solo 15 gramos de carbohidratos y 14 gramos de proteína. Tengo que ser honesto, por sí solos, los panqueques o waffles, según lo que decidan cocinar, son un poco aburridos. Mi esposa les pone nuez moscada, un poco de clavo y canela para darles un poco de sabor. Recuerden, las especias no agregan carbohidratos, así que sean generosos. También pueden agregar un poco de esplenda o stevia a la mezcla para darle un poco de dulzura. Si necesitan agregar algo sobre el waffle o el panqueque, elijan un jarabe sin azúcar o usen algo un poco más natural como un toque de miel o néctar de agave. Solo tengan en cuenta cuánto colocan encima, porque puede ser un poco excesivo. Pueden usar esta mezcla para hacer no solo waffles y panqueques, sino también muffins. Imaginen todas las opciones, estoy salivando de solo pensarlo. Les dejaré un enlace en la descripción del video con la mezcla de bajos carbohidratos de Kodiak. Espero que hayan disfrutado del video, compártanlo, denle me gusta y suscríbanse a mi canal. Además, díganme lo que piensan y compartan sus pensamientos con la comunidad. Y nos vemos en el próximo video. Hola amigos, espero que estén disfrutando de este canal y que también se hayan suscripto. Si no lo han hecho, háganlo. Y si lo hicieron, miren este video de aquí que creo que también les gustará. ¡Gracias!